¡Suelvo digno! ¡Suelvo digno! ¡Suelvo digno! ¡Suelvo digno! A muchos de aquellos que no están realizando, pero nos pedimos a nosotros, transmitir soluciones de otras personas, que no nos van a hacer más de un fin. Volver a vivir, a volver a vivir, a preparar más de una asociación. Una vez más sucedido en el sentido de la caridad de la ciudad de México, que nos haremos a trabajar en el compromiso de trabajar en el estilo de la ciudad de México, y que nos acompañe hasta que nos acompañe en ese sentido. Nuestro chico no puede ser de él, necesitarse de la caridad de la ciudad de México. Y el cuerpo de la ciudad de México, que nos avisa en la ciudad de México, tiene que ver con él, la ley de la ciudad de México, la ley de la ciudad de México. ¡Aplausos! 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 ¡Corte, corte! Podemos lograr, vamos colega, acompañemos con el paro, porque es la única manera que nos vamos a hacer visibles en nuestra provincia, vamos colega. Y el docente charatense se está alistando para poder dar pelea a este nuevo año, a este nuevo escenario que tenemos. Los docentes, como toda la provincia, no solamente los docentes charatenses, están realmente preocupados por esta situación, ya que desde el gobierno todavía no han dado ninguna señal de que a nuestro problema le interese un poco. Pero bueno, estamos como gobe en asambleas permanentes, hay gente con ganas de luchar, así que bueno, nosotros como siempre, como sindicato, como estuvimos desde siempre en todos los gobiernos, como nosotros decimos, nuestro lema es la independencia sindical de todos los gobiernos y la lucha en la calle. Así que bueno, venimos a ver, a unar criterios y a prepararnos para luchar. ¿La economía del docente cómo se encuentra? La desbastada, porque no hay otra palabra. La economía del docente hoy está desbastada. ¿Por qué? Porque nosotros perdimos un 50% del poder adquisitivo. ¿Eso qué significa? Que es como si fuese que ganamos la mitad de lo que ganábamos antes, porque el índice inflacionario, la inflación de nuestro país, fue pulverizando lo que fue nuestro salario. Imagínate vos, si nos remitimos al año 2018 nomás, sin contar lo que fuimos perdiendo los años anteriores. El año pasado llegamos a un 40 y pico de inflación y nos aumentaron solamente el 10% en tres cuotas. Así que bueno, ¿eso qué significó para el docente? Seguir acumulando el déficit, o sea, de que el poder adquisitivo sea cada vez más bajo. ¿Eso qué significa? Que el docente hoy no cobra absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tiene las tarjetas, o sea, como nosotros decimos, demasiado infladas porque no tienen manera de afrontar las cosas. Compran el supermercado en cuota, compran la carnicería en cuota, tiene adelanto, crédito. Entonces, cuando va a cobrar, se encuentra sin un peso. ¿Y eso qué significa? Que el mismo gobierno, a través del Banco del Chaco, sigue haciendo negocios con los propios docentes. Porque, o sea, el interés que te cobra el banco es elevadísimo. Así que bueno, y no se puede de otra manera, no tenemos otra alternativa que caer en la usura del propio Estado. ¡Maldito adiós! ¡No desespere la Santa Maestra! ¡No todo en el mundo del todo se va! ¡Usted será siempre la brújula nuestra! ¡La sola querida segunda mamá! ¡Aquí para la docencia de plaza! ¡Y por qué no nombrarlo al padre de la patria, al general San Martín, bravo y noble granadero, de aire bizarro y gentil, quien te enseñó a ser valiente, don José San Martín, porque lucha granadero, sin descanso hasta morir por la gloria de mi patria, don José San Martín. Bueno, colegas, no se retiren. Hacemos un cierre acá para estar un poco activos en lo que se va a resolver mañana. Hago una preguntita acá. Bueno, acá hice la consulta y también van a estar presentes. Tenemos que incentivar a nuestros colegas que vengan a la lucha, que vengan a hacerse ver, porque de nada sirve el paro y quedarme en casa. No es así. Yo creo que, Martín, como hablé, yo tengo otras posturas en cuanto a la forma de reclamar. Tenemos que ponernos un lazo. La educación está de duelo. Tenemos que estar en las escuelas manifestando nuestro total desacuerdo con este señor gobernante que tenemos, que sabemos que es corrupto. No es así. Tenemos que salir a la calle. Ayer éramos mucho más en la marcha. ¿Qué pasó, colegas? ¿Ustedes creen que aquí podemos mantener un paro por tiempo? El colegio 14, paro por tiempo indeterminado con movilizaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!